Música Llevar más inversiones directas que generen empleo y crecimiento económico Una propuesta para que Costa Rica sea líder mundial en la articulación del metaverso que promueve la compañía Meta de Mark Zuckerberg Más comercio con la cuenca del Pacífico, con China y con Japón y el inicio de una negociación para un tratado de libre comercio con Ecuador son parte de los resultados que el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, describió de su viaje a Los Ángeles para participar en la novena cumbre de las Américas En el ocaso de todas estas reuniones, el presidente nos concedió unos minutos para hablar de la realidad global, la guerra en Ucrania, las presiones inflacionarias el tema migratorio y de corrupción y la realidad de su país Usted hablaba más temprano durante su discurso, estaba yo pendiente de él de la migración y la corrupción como los dos temas urgentes de atender en América Latina preguntarle cómo lo está viviendo estos flagelos en Costa Rica Mire, los problemas son muchos y a mí no me gusta quejarme yo con los problemas lo que hago es ponerme a trabajar para solucionarlos entre esos problemas incluimos la inflación, los precios del petróleo, la escasez de y altos precios de los alimentos, la falta de fertilizantes, de acuerdo pero la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia en Ucrania hace que esos problemas sean más graves y al ser más graves eso promueve el desplazamiento de personas que andan buscando la posibilidad no sólo de sobrevivir sino de soñar a través de cambiar de lugar de residencia México sufre de un proceso de migratorio hacia el norte nosotros recibimos a un porcentaje enorme de nuestra población gente que está buscando oportunidades y que son refugiados políticos porque Costa Rica es un país democrático entonces lo que nosotros dijimos ahí fue ¿saben qué? Costa Rica ha acumulado una reserva es un reservorio de migrantes no los vamos a tratar mal pero sepan que la carga se está haciendo muy alta y que necesitamos ayuda para mantenerlos ahí y no que se vayan a otros países incluyendo los Estados Unidos yo creo que esa es una demanda y expectativa legítima de mi país ¿necesitamos ayuda significa qué? específicamente como mensaje para Estados Unidos recursos económicos ¿sabe por qué? porque nosotros les damos educación a esos niños eso nos pone presión fiscal nosotros les damos salud a las madres que vienen a dar a luz de otros países a Costa Rica tenemos que registrar a los refugiados etcétera eso cuesta dinero ¿y esa bolsa de recursos es pedido a Estados Unidos a Naciones Unidas específicamente? a todos los de arriba entiendo presidente le voy a hacer una pregunta incómoda porque es la democracia más antigua de Latinoamérica y usted mismo lo acaba de subrayar y para aclarar hay quienes hablan mucho del presidente y de la frase que usó en algún momento no lejos hace poco pues prensa canalla cuando hablaba usted en su país ¿qué le dice a la gente que hoy cuestiona valores democráticos por esa frase presidente? no en Costa Rica nadie cuestiona los valores democráticos porque en Costa Rica la libertad de prensa es absolutamente fundamental que hay medios que mienten y han mentido sin duda ellos tienen el derecho a mentir pero nosotros en el gobierno y en vez de campaña teníamos el derecho de aclarar contradecir y señalar cuando percibimos que hubo muy mala fe poco profesionalismo y los estándares normales del periodismo y de hecho la gente así lo tomó y votaron por mí entiendo presidente el otro gran tema del mundo no solo de Costa Rica y Costa Rica no es ajeno es la inflación que usted acaba de mencionar ¿puede el gobierno hacer algo? ¿cortar impuestos? cuando estamos hablando de precios históricos y este es un fenómeno global ¿pero qué piensa en ese sentido? mire nosotros lo que tenemos que hacer es aumentar nuestro producto interno bruto las razones de crecimiento económico Gabriel usted lo acaba de decir muy bien lo que importa es la razón de la deuda pública al PIB esa fracción es importantísima tenemos que reducir la deuda pública estamos trabajando en cortar gastos usted mencionó la corrupción tenemos una campaña absolutamente vigorosa contra ese flagelo en Costa Rica estamos quitando monopolios privados que gobiernos anteriores le otorgaron a empresarios amigos para que se beneficiaran a costa del pueblo pero estos son momentos difíciles extraordinarios que requieren medidas extraordinarias por último presidente tengo la oportunidad de pedirle a usted un comentario en relación con este tema que ha sido muy difícil de abordar como periodista yo a mi título personal y es el del hackeo ¿dónde están las cosas? ¿cómo están las cosas? ¿ya se superó? ¿no se superó? le soy franca he tratado de buscar expertos que me digan cómo está esta situación en su propio país en donde se declaró una situación o estado de emergencia y nos interesa que sea usted mismo el jefe de estado el que nos diga si esto ya es una cosa del pasado o si estamos todavía inmersos en este asunto no la batalla no ha terminado nos atacaron un grupo de criminales aparentemente todas las indicaciones son de que hubo filibusteros traidores a la patria costarricenses que o dejaron puertas abiertas o pasaron claves además de muchos años de irresponsabilidad de los gobiernos anteriores que no invirtieron en proteger nuestros sistemas digitales del gobierno el ministerio de hacienda fue el primero el que se atacó primero afortunadamente hoy pudimos ya levantar el sistema tributario la gente va a poder pagar impuestos estamos levantando el sistema de planillas del estado del payroll y la parte aduanual aduanual esperamos que ocurra en un par de semanas nos tiene nuestro sistema de seguridad social la caja de costarricenses de seguridad social atacada con una gran cantidad de servidores contaminados ese ataque ocurrió al día siguiente que yo pedí una auditoría de ciertas cosas ciertas operaciones de la caja pudo haber sido coincidencia estamos investigando pero lo que sí está claro es que todas las entidades de gobierno están advertidas o suben los mecanismos de protección que ya tenemos disponibles o va a haber consecuencias para funcionar y se pagó no señora Costa Rica no pagó ni va a pagar presidente gracias sé que este es un tema complejo para su país le agradezco la oportunidad muchísimas gracias señora Gabriela un saludo a todos un placer haberla saludado gracias igualmente gracias 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 por ver el video.